Sonreír aunque tristeza sientas, brinda un milagro, bailas para ti Todos poseen una brillante estrella en su interior Hombre, sal, que al rendirse, se lo él, sé que yo voy a aclaparte Se lo está, mi promesa, se irá en la galaxia Desde el momento que desapareciste Mi viaje para encontrarte pronto comenzó Sobre un viejo mapa está estampada la imagen de un ángel Indicando el camino no oscuro, poliseo que aguarda por mí Yendo al pecho al recordar aquel día secreto del sol No importa cuán difícil sea el destino Seguiré hasta el final Más allá de repetirte, Sailor Ice, te voy a estar persiguiendo Sailor Wink, esta canción es de las estrellas la señal Homestay, que al rendirse, Sailor Ice, sé que yo voy a encontrarte Se lo está, con las alas de un ángel Emprendo el vuelo Por desconocida luz, tan sola yo corrí Hasta llegar aquí, a esta fortaleza al fin En el fondo del frasco quedó depositada una porción Del estrello de la justicia que aguarda un mágico despertar Este ya es nuestro milagroso destino Ha estado mi futuro Por ti cruzaré Volándote seguiré Abandono la tristeza, Sailor Ice Y sucederá un milagro, Sailor Wink Todos poseen Destinado a una estrella, estoy entero Homestay, que al rendirse, Sailor Ice Sé que yo voy a encontrarte, Sailor Ice Mi promesa, seguirá en una galaxia Abandono la tristeza, Sailor Ice Y sucederán milagros, Sailor Wink Esta canción es, de las estrellas, la señal Abandono la tristeza, Sailor Ice Sé que yo voy a encontrarte, Sailor Ice Con las alas de un ángel Emprendo el vuelo Abandono la tristeza, Sailor Ice